¡Aloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato con Kat Leighton. Vamos allá. Vamos a continuar con el casito. Fasión monedas. Pásate por Widal, ¿vale? Yo creo que aquí ya no nos hemos dejado nada. Habíamos conseguido ya 3 de las 6 pistas, así que nada, vamos aquí. Ahí vamos, venga. A ver cuánto se me da tiempo terminar de grabar, la verdad, porque todo el casito... A ver, aquí había algo. Vale. Porque me tengo que ir, que me voy a ir a ver la final de la Copa del Rey de Balonmano, así que espero que me dé tiempo. Y, 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 y... A ver qué pasa. A ver. Vale, hemos encontrado ya todas las moneditas, yo creo. Un puzzlecito, el papacito, señor Ken. Qué agradable sorpresa. Ha salido a dar una vuelta, me alegro de haberme encontrado contigo. Compré unas cosas para el niño el otro día y venían con un puzzle gratis. Venga, vamos allá. Me he hecho daño en la... en un dedo. Buf. Dilema del dado, puzzle 116. Unos niños están tirando dados en un arenero, haciendo dibujos en la arena. La huella de un dado en particular está totalmente borrada. Con que, ¿de quién es el dado que ha hecho las marcas? Hay seis dibujos en las caras de los dados. Y cada dado tiene exactamente un diseño... Un diseño de cada. Entiendo que cada cara tiene un diseño. Aunque todos los dados son diferentes. Vale, pero... Vale, pero este tiene corazón y este también. Este tiene X, este también. Vale. X cuadrado. X cuadrado. Rombo. Rombo. Vale. A ver. Tal pasa por aquí. Yo creo que va a ser la D. Porque es X cuadrado seguido en horizontal. Y el trébol, que no he parado de decir rombo, el trébol está abajo. Sí, yo creo que va a ser el D. Hecho. Vale, perfecto. Porque... Efectivamente. Ya está. Estaba moviéndolo. Era sencillito, ¿vale? Vamos a hablar con esta. A ver... Tati van. ¿Trabajar incluso? No, claro que no. ¿Y qué haces aquí? Si siempre estás aquí. Es que vivo aquí cerca. Volví a visitar a mi abuela. Eso lo explica. Ya decía yo. Howard, Howard, Howard. Bueno, en teoría no sería trabajar, pero... Ya bueno, esto. Espero que encuentren tiempo para relajarse. Están estresados como... Como la alcaldesa. A ver, estoy a la alcaldesa. Sí, la vi subir al despacho cuando pasé por aquí esta mañana. Veo que hay luz. Bueno, sigue trabajando. Es una workaholic. Algo me decía de la alcaldesa Dyle. Estaría aquí... O incluso esa mujer está entregada a su trabajo. Entonces hemos venido a ver a la alcaldesa. Estoy bastante segura de que va a aconsejarnos bien. Una idea interesante. Vamos a ver qué nos sugiere. Nada, vamos a juntar a la alcaldesa. No entiendo yo esto ahora, pero bueno. Hola, alcaldesa. Pero si no está aquí... Se habrá ido a casa. Demonios. Pregunta dónde habrá ido. Patatín, patatán. De verdad, señorita. ¿Dónde? Tiro la piedra. A un tiro de piedra. En uno de los lugares favoritos de la alcaldesa. No se me ocurra que si te se puede... Ta, ta, ta. He mirado las luces de la ciudad. Como tal. Al balcón exacto. Vale, pues vamos al balcón. Ni vemos la habitación, tío. Ah, vale. Digo, una monedita. No parece que haya... Una monedita. Esta siempre tiene el despacho tal. A ver, aquí. Monedita. En el sofá. Nada. Vale. Pues vamos... Vamos para allá. Vamos rapidito. Es que solo nos quedan tres pistas. Mírala, el balconcito. Vamos a ver primero el este. A ver. Aquí hay algo. Y no sé por qué no me lo está dejando ahí. Vale. Por aquí no parece que haya nada más. A ver esto. Una monedita. No hay ningún puzzle oculto, parece. No veo, no veo, no veo. Vale. Pues vamos a hablar con... Con esta que nos da un... Un puzzlecito. Obviamente. Es una simple deducción, la verdad. Así. Yo lo sospechaba cuando entramos. En ningún... Ta, ta, ta. En cuanto a mí el despacho estaba vacío. Al instante. Lo supiste. Venga, vamos. El instinto es digno de admiración. Un poco gracidita, eh. La gatriel en todo el juego. La verdad. Es un puzzle. En realidad podrías ayudarme a resolverlo. Vamos allá. Vamos a ver. De izquierda a derecha tenemos a tres personas. Basándose. Basándote. En sus comentarios se averigua el mes en que nació cada una. A. C. C. Nació dos meses después que yo. A y yo nacimos con una diferencia exacta de seis meses. B nació en el mes cuyo número es el triple que el mío. B. Nació en el nueve. B. Nació en el nueve. Vale. B. Nació en el nueve. Oye, ¿por qué no va? Ahora. B. Nació en el nueve. E. E. C. Espera, espera. C. C. Nació en el tres. ¿Y cuál era el que nació dos meses? C. C. Dos meses después que yo. Pues así que naciste en enero. Ah, espera. Espera, 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 espera. Me he ido yo. A y yo nacimos con una diferencia exacta de seis meses. Así que no. Vale. El triple dos es seis. Así que este también puede ser seis. Sí, va a ser seis. Seis y cero dos. Pero, 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 pero. No. C. Nació dos meses después que yo. Así que no puede ser. Si pongo doce B. Si pongo doce B. Seis. No, no puede ser. El triple de cuatro. Son doce, pero. Nació dos meses después que yo. Yo creo que es así. Ey, 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 ey. Que se me va, que se me va. Iniciar programa. Voy a probar. Es que no sé si... A ver. Es que de uno en el seis realmente hay cinco, pero... A ver, reintentar. Meses liosos. A ver. C nació dos meses después que yo. Claro. ¿Por qué le daba listo? Si esto sé que no es. Esto si fuese tres... Bueno, voy a poner cero tres. Oye, macho. ¿Por qué le daba listo? Soy tonto. P nació el triple de que el mío sería el nueve. Después que yo. A ver, a ver, a ver, a ver. Que me la estoy aquí. Uno, tres. Y esto tendría que ser siete, pero no sería el triple que el mío. A ver, contarán con que, por ejemplo, no sean todos del mismo año. Por ejemplo, tres, uno y este ser once. A ver, como dije. Si este es el mes uno. No, claro. C nació dos meses después que yo. Si este es el mes once. Algo así, ¿no? Podría plantearse. Por ejemplo, si este fuese el mes once. Uno, tres. Pero B... A y B nacieron con una diferencia exacta de seis meses. A ver. Once. Este sería el cero, uno. Y este sería el tres, pero claro. A y B no nacieron. Podría ser. Doce. Uno, dos, tres. No. No cuadra. Algo así es, ¿eh? Algo así. Si yo pongo... Este es el mes doce. A y B con una diferencia de seis meses. Este es el seis. Sí, ya está. Ya está. Cero seis. Hay seis meses de diferencia. Ya está. Cero dos. Así es. Ah. ¿Por qué antes le di sin... Sin... Sí, había dicho que no cuadraba, tío. Ay, qué pena. Tardé más de lo que debía. Con la trampa. Con la trampa, claro. Nunca se me habría ocurrido. Gracias. No ha sido nada. Veo que estás trabajando mucho, aunque sea festivo, tampoco es trabajo para mí. Disfruto leyendo este tipo de documentos. ¿Qué estás hablando conmigo? Las dos sabemos que no es verdad. Esas caras largas. Se ve a legua que está ahí. No estáis solo de visita. Es que... Hoy es el cumpleaños de la esposa. En verdad es un encargo secundario. Como caso, tampoco tiene mucha historia. Lo has olvidado, inspector. Qué vergüenza. El cumpleaños. Los cumpleaños son la ocasión de celebrar la llegada a este mundo tan maravilloso. Un marido no debería olvidar jamás de los jamases... Nada. No tendría que olvidar jamás nada. Porque luego viene... De vuelta. Ay, la vida. Muy apasionada en lo que cualquier celebración se refiere. Así es. Lo he intentado. He dado mil vueltas la ciudad buscando algún regalo para mi limoncita. Está todo cerrado. Pues hemos venido a verla. Porque a mí... Porque siempre piensa en las necesidades de la gente. Cómo hacerla feliz. No es así. ¿Qué podría sugerirnos? No sé por qué se me para la capturadora, tío. Me halaga que hayas pensado en mí para pedir consejo. Me parece, inspector, que está planteando de forma equivocada. Está asesinado con encontrar un regalo. Las cosas materiales no son lo que hace feliz a la gente. No realmente. Supongo que el festival del Támesis es un buen ejemplo. Pues sí, la verdad. Exacto. Por eso os sugeriría dejar de pensar en un regalo y empezar a pensar en lo que haría feliz a tu esposa. Un consejo excelente. Ya veo que entiendes a qué me refiero. Pues un simple paseo. Una jornada con tu marido. Claro que sí. La verdad es que no se le dan bien entender los sentimientos de las mujeres. Entonces, ¿qué es eso de hablar como si no estuviera aquí? Es inútil, no hay forma. Tengo, no tengo absolutamente nada y el día casi ha acabado. No va a resolver su problema con esa actitud. No se preocupe tanto. Intente relajarse. ¿Qué opináis de la visita desde el balcón? La verdad es que son preciosas. Y usted, inspector, las vistas. Bueno, sí, se comete algún delito ahí abajo. Estamos demasiado lejos para verlo desde aquí. Para mí son impresionantes. Ya son hermosas con la luz de las últimas horas de la tarde como ahora. Pues vente, tráetela aquí, hombre. Tráetela aquí. Ya está. Ya me demostró una vez las vistas de las luces de la ciudad. La noche del festival del Tammet. Si es algo impresionante. Por algún motivo, por cansada que esté contemplado estas vistas, me hace recuperar la energía y seguir con mi trabajo. Qué pesadilla con la Workaholic, tío. Supongo que estas vistas sí que tendrán algo especial. Claro que sí. ¿Por qué no os quedáis todos a ver cómo anochece? Ya no falta mucho. Ojalá pudiera. Si sobrara algo de tiempo, estoy seguro de que se sentaría bien. Quizás se le ocurriría una idea mejor para alegrar a su mujer. Patatín, patatán. Una pistica, el lacito, por el lado izquierdo. Vale. A ver. Ahí. Continuamos para Bingo. Pero aún está totalmente formada. Señorita. Básicamente se nos acaba el tiempo. Es pronto para tirar la toalla. Su mujer sigue... Le debe a su mujer seguir intentándolo hasta el último momento posible. Y he dejado mi limoncita solo a todo este tiempo. Lo triste es que siempre estoy pensando en ella. Ojalá pudiera... Hubiera podido hacer que su cumpleaños fuera especial como ella quería. Ay, limoncito, limoncito. Inspector. Caramba. Pobre hombre. Y se fue encogido, defraudado, pero... Si el mismo se ha rendido ya, creo que es mejor que volvamos a la oficina. Uy, 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 uy. Qué floja también esta, ¿no? La Catriel. Decano. Qué agradable sorpresa. Estoy tan sorprendido como tú. Cabeza beringina. Es un viejo conocido de la señorita Leighton. Si encontrarnos así era inevitable. ¿A qué se refiere? Es que mi nieta me ha enviado otro puzzle, pero no consigo resolverlo. Capaz de resolverlo que tú... Pues vamos allá. A ver si somos capaces de resolverlo. Fracciones raras. El profesor ha escrito una suma en la pizarra. Lo de la izquierda representa la fracción de la derecha. En este caso, ¿qué número iría en el hueco vacío de la parte inferior derecha? Lo de la izquierda representa la fracción de la derecha. Ah. Iba a decir, cada círculo es 10. Pero no puedo hacer ese razonamiento. Uno entre uno. Voy a poner. ¿Por qué? Porque este círculo de aquí es este de aquí. Este 100 de aquí se supone que es 10. Entonces, si a este le quitamos un 0, tiene que ser un 0 menos. ¿No? Como que están invertidas o algo así. Pero hay tres números aquí. Lo cual me desconcierta. Estoy tratando de darle vueltas a verlo de otra manera. La bolita de abajo está claro que no puede ser 10. Porque esta bolita y aquí deberían de ser lo mismo aquí abajo. Y en este caso sería 10. Yo me la voy a jugar a 1. Pero no estoy del todo convencido con mi razonamiento. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a leer otra vez. El profesor ha escrito una suma... Ha escrito una suma en la pizarra. Una suma. ¿Por qué una suma? Lo de la izquierda representa la fracción de la derecha. No entiendo lo de la suma. No estoy convencido. Pero no entiendo lo de la suma. A ver. Esto es 0,10. 0,10. 0 entre 100. 0. Voy a pedir una pista. No quiero perder tampoco aquí mucho tiempo. La escrita a la izquierda ya sé que no es una fracción. Inclinar. 10%. 10% 1%. 1%. 1 entre 100. Coño. Joder, macho. Se me pasó antes por la cabeza. Y no lo hice. Pero me raya lo de la suma. ¿Por qué dices una suma? ¿Por qué no me hablas de ello? Inspector Hutchins. El cumpleaños de su esposa. Patatín patatán. Uy, el peluquín ha saltado. Muy decepcionada con el inspector. Pero escúchame, Catria. Los regalos están muy bien. Pero hay muchas cosas en la vida. Muchísimas. Usted dirá que hay muchas. Pero para mí no se me ocurre ninguna. Nunca has oído hablar de la expresión la intención es lo que cuenta. Eso espero yo que este fin de semana me cuente. La intención de celebrarlo juntos. De agradecer todo lo que su esposa hace por él. De corresponderle en su amor. Personalmente yo creo que vale más que comparta con su mujer sentimientos que ningún regalo que pueda hacerle. Decirle lo que sienta a ella. Caramba, es muy romántico. Señorita, decano, me ha dado algo sobre lo que pensar. Pues nada, dame otra pistica, amiga. Que no me rindan. Se acabó el tiempo, ¿no? ¿Por qué no volvemos a la oficina? Pero es que está... Es que siento que estoy a puntito de tener una gran idea. ¿Qué podemos hacer? Pistica, el otro lacito. Y luego hacemos el nudito. Y el desenlace. Nudo y desenlace. Venga. Vamos para allá. No creo que nos diga nada más, ¿no? Vale. Este tampoco creo que nos diga nada más. ¡Scottlandjar! A la bicicleta. A la bicicleta. Vamos para allá. Qué extraño que pasa, pajaritas. Todo resulta diferente de alguna forma, aunque nada parece haber cambiado. Soy el único que lo piensa. ¿Por qué se ha ido toda la gente? Tienes razón, las calles están totalmente desiertas. Está tranquila, es algo inusual. Hablamos antes, tal vez eso les haya... Se lo bromeaba. Sigamos recorriendo las calles. Vale, no creo que aquí tengamos nada. Vale, pues vamos a la agencia. Aquí tampoco hay nadie. El último hombre vivo de Chancerslay. Vale, dejad de asustaros. Quizás deberíamos preguntar a ese señor. A ver, un puzzlecito. Tiene que ver con el día de no especial que se celebra hoy. El día Goodwin, por supuesto. Un día de descanso para todos los habitantes de Londres. Pues vamos con un puzzle. Camino a casa. Cuatro niños viven en distintas casas. Todos hablan del camino que siguen para llegar a casa. Esto es lo que dicen. Yo no tengo que cruzar ni un solo puente. Ah, mierda. Yo cruzo un puente con una farola una vez. Vale. Yo cruzo... Yo cruzo un puente con una farola una vez. Y luego un puente con un árbol. Vale. Todos, 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 todos los niños empiezan desde un lugar distinto. Y siguen el camino más corto hasta casa. ¿Cuál es la casa del B? Pero... No, espera, a ver. Para eso me pones cuatro, tío. Yo cruzo. Un puente con una farola una vez. Pues... Todos los niños empiezan desde un lugar distinto. Y siguen el camino más corto. Pero... ¿Y qué pasa? Si pongo este... Claro. Cruza esto. Y eso lo tiene que girar. No, no entiendo este puzzle. Es... Demasiado sencillo, ¿no? No entiendo este puzzle. No entiendo este puzzle. Y este es el 111 y algo. Todas las tradiciones a que se refiere. Un día de descanso. Un día en el que no se trabaja. Pero eso no es todo lo que se debe hacer hoy. Y tendréis todo el día para holgar, pero al anochecer, id a casa a reposar. Ah... No lo olvidéis. Vuestro alrededor. Los demás no se han olvidado, ¿no? Marchaos. Debéis iros a casa. Os romperéis una tradición importante. Al anochecer, id a casa a reposar. No conocía el dicho. Venga, me raya que no haya musiquita, la verdad. Ahí. Ahí. Ahí, vale. Perfecto. Resuelto. Una simple cénita en casa de pareja y tal. Suficiente. Sí, resolvemos. No me digas... Oye, ¿cuándo descubriremos lo del perro? ¿Quién es el perro? ¿Por qué habla? ¿Por qué tiene amnesia? ¿Vosotros lo sabéis? Se ha acabado todo. ¿Verdad? Está a punto de empezar el regalo. Ahora se dice estas instrucciones. Es tan hermoso. Es bonito, ¿no, cariño? Hoy no hay muchas luces. Supongo que la mayoría de la gente duerme. Hace mucho que no venimos aquí. ¿Verdad? No. ¿Eh? ¿Qué es? ¿Qué? ¿Has... ¿Has hecho... ¿Esto por mí? Bueno... Ya sabes. Y pensar que me enfadé contigo por no haberme regalado nada este año. ¿Cómo eres? Esta es que sí. No sé cómo compensártelo. Realmente me ha salvado el trasero. Mira todas esas luces. Increíble. En realidad es gracias a usted que tanta gente ha aceptado encender sus luces así esta noche. Gracias a mí. Para formar esas palabras entregamos mensajes a 168 hogares distintos. Esto es lo que decía Minota. Le pedimos que encienda todas sus luces cuando se haga de noche al final de este día festivo. Así contribuirá a enviar un mensaje a uno de los funcionarios más entregados de Londres. El inspector Hastings de Scotland Yard. Ojito. ¿Qué has que? ¿Qué? Y todos han encendido sus luces esta noche como muestra de gratitud hacia usted, inspector. Por todo su esfuerzo y su entrega a este trabajo. Por mal... Bueno... No sé qué decir. Gracias, Londres. Y gracias a ti, Cad. Riel. A ver, no olvidéis que Pajaritas y yo fuimos los que repartimos esos 160 y... Mi pobre patita. Pues caso resuelto. Capso tonto. Ha llegado un paquete para usted enviado por el inspector Hastings. Hastings. Oh, ¿un detallito de agradecimiento quizás? Uy, ¿qué es esto? Una de mis tartitas de limón caseras para ti, para agradecértelo del otro día. ¡Disfrútala! Caramba, qué buena pinta tiene. Ah, esperad. Ha escrito algo más en el reverso. Si acercamos tu aniversario de boda, así que a lo mejor podrías ir pensando ya en algo. ¡Qué grande! ¿Ves de quién se ha pensado que soy? ¿Cadriel Leighton, detective privado y organizadora de fiestas? Muy buena idea, inspector. Celebra el cumpleaños de su mujer con muchas más clases. Ganó la batalla con una flecha en el corazón. Precure ser más previsor con los regalos. Guardamos la partida. Ahí vamos. Guardamos la partidita. Efectivamente. ¡Ay! Vale, un poco de limón. Añadimos esto. Patatín, patatán. Joder, añadimos todo. ¡Uh! Caso 10 aparece. ¡Uh! Aparece el enamoradico. Bueno, chavales. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a todos por ver el vídeo. Sé que es complicado. Pero nada, una vez llegados hasta este punto, solo esperad que me recomendéis a ver a vuestros amigos y aún más a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. ¡No os falléis!